Llega el balón, llega el balón Llega el balón, llega el balón Llega el balón ¡Un lado! ¡Sí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Nola! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Migracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, recías! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¿A qué hora es la confirmación de la...? Las tres. Ah, ¿se alcanzó? ¿Es gay, pero...? No, yo digo porque está aquí en el juego, ¿no? Ah, por el pastel. Es el último cuarto, ¿no? Sí. Sí. Saludos. Saluda, salta! Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!